Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androides de Gundam que cobremos esta en chino y vamos a empezar clicando en la pantalla, nos pide que introduzcamos ahora nuestro nombrecillo de personaje ahí lo introducimos, aceptamos y clicamos para comenzar vamos a ver, ahí está cargando ya estamos aquí en la pantalla principal, ahí nos salen login diario, salen los anuncios vemos ahí lo que tenemos, todo a cero y vamos a ir viendo que nos van a hacer por ahí esto parece el hangar ahí vemos la formación de aposta a estos tres 195, 4 de 30 lo que no sé es por qué no pone a este, ah sí, sí, lo he puesto, lo decía yo vale, y este de aquí, pues este sí que no está puesto el de 5 estrellitas 3, 2, 3, a ver, vale, no me deja ver nada vamos a ver ahí tenemos los niveles, ahí vemos el primero y vamos a entrar vale, cargando ah, vale, y de 5 estrellitas es la navecilla esta que tenemos aquí puesta con lo cual sí que nos ha puesto a todos los que nos han dado vamos, ahí vemos, se debundan y las habilidades aquí queremos atacar tenemos ahí subida tenemos aquí los que están nosotros acaba de abrir esto es, uno menos pasamos a esto tú paquita habilidades en recarga esto supongo que el primero será golpe normal y esas son las habilidades especiales las que habría en el armazaje del campo vale, afuera velocidad por 2 esto no existe un poquito más pero ya cae y esto, esto está todo bloqueado como estamos viendo más enemigos coales esto no está en modo automático y yo pues no lo voy a necesitar aunque bueno, se me está entundando por todo lo porque no le hacemos absolutamente nada de daño por lo mejor casi seguro esto acaba ya se lo queda este y ahí se lo han cargado vale, nuevos aliados estos dos aparecen en verde supongo que sea porque bueno, vemos ahí la flechita no sé si le hace más daño a este o al de verde porque este aparece aumentado para arriba debería hacerle más daño a este 238 158 vale vamos a ver este de aquí 300 por lo he cargado lo he cargado bien bueno esto ya se ha cargado de los dos directamente abrimos o no vemos ahí un nuevo de una estrella ahí vamos a primera dungeon completada la segunda desbloqueada y nos dice que salgamos aquí a ver qué me dice hay nada construido construyamos esto vale ahí lo que aquí vamos al personal las amistades por si queremos una limitación de amistad y salimos para el siguiente nivel venga seleccionamos al aliado que le hemos enviado en la limitación de amistad seguramente sea la propia máquina y ahí vamos para la siguiente batalla bueno cargada tampoco tarda mucho aquí aquí ya me estoy en el medio ya eso Ahora ya hemos usado las habilidades normales, vale, esta ya arriba ya está fuera, y esta ya está aquí abajo y a poco la queda también. Bueno, tenemos esta habilidad más bien aquí, veamos que el verde este por ejemplo lo haría más daño al rojo, y el rojo es no, con lo cual vemos que aparte la pichita roja hacia arriba es cuando lo hacemos más, ya estamos ahí cambiando de personaje, ahí ya vamos al aliado que hemos seleccionado, pero bueno, es esta. Segunda etapa, vemos aquí etapa 2 de 2, ya lo hubiera cambiado por estos 2 de atrás, pero bueno, vamos, la habilidad, vemos que la gente nos daña a estos 3, vemos aquí tipo verde, la gente nos daña a los rojos, y vienen siendo pues esos 3, vale, aquí tiene una mejor está acá. Listo, ya está fuera, siguiente habilidad. Ya está, ya está fuera. A ver qué nos toca aquí ahora. Moneditas, salidas. Cerramos esto. Mejoremos la base principal de nivel. Cerramos esto. billetitos estos para completar instantáneamente. Ahí lo tenemos al nivel. Con lo cual podemos hacer nuevas construcciones y nuevas mejoras. avance. Avanzamos una vez más. Ya tenemos cero. Ya nos podemos hacer mejoras de estas, pero bueno. Nuevas construcciones. A ver, aquí me dice que prosigamos. Ahí tenemos la 1-3. Vemos ahí los enemigos. Ahí vamos. Vale, que dos. Vale, que dos. Uno fuera. Otro más. Intrado. Uy, casi está con golpe normal. para la siguiente no sé si este por ejemplo no, claro, este para automático este para automático, muy bien pos, pos, pos atac vamos a conducir ahora por el momento esto acaba con este la habilidad lista pero bueno, también usar esa habilidad para matar a ese por tontería a ver que tenemos por aquí joder, a todos le hace poco daño no, nada, vamos a cambiar uno fuera muy bien, aquí está a ver que nos está aquí por ahora vale, monedito salimos a ver que tenemos en esta construcción parece que tenemos aquí para mejorarlos que cojamos aquí lo mejor que tenemos ahí lo ponemos y usamos, bueno, secundarios o en este caso el objeto este de aquí para dar nivel vamos ahí los 427 tal, 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 tal deberíamos de conseguir bastantes más para poder seguir mejor a ver que es esto de aquí vale, esto de aquí es para desmontar vemos que nos da pues objetos tenemos el mercado bueno, en este caso podemos abrir esto a ver cuál nos toca entre una y tres estrellas de una estrella como no muy útil más que no nos sirve para nada vemos lo que nos cuesta cada uno tenemos cero con lo cual pues no nos da para nada salimos de aquí aquí tenemos las misiones vemos que hay varias completadas misión completada vale, eso es tenemos aquí más que podemos ir reclamando más moneditas veamos ahí como vamos aumentando aquí un poquito la economía y ya estábimos este ya lo hemos abierto antes logros creo que no los hemos reclamado y por aquí abajo más monedas vemos que las monedas aumentan automáticamente los lingotes no no sé por qué igual están aquí en el correo y a ver si aquí me recoge está todo correcto ahí vemos como recogía todo 60 mp vale, ahí tenemos 108 de tal vale logros en principio debería de estar ya todo reclamado 36 es la misión pero no sé si me da 36 nos gusta aquí 300 como estamos viendo ah bueno 300 5 6 3 6 vale con uno de estos logro completado uno de 4 estrellas una vez más podemos hacerlo 3 veces uno de 5 estrellas de lujazo y otro más otra vez el de antes vale, salimos de aquí cierras tenetú 3 de 5 3 de 5 sí fuera ¿qué más que no tiene esto por aquí? analizamos no sé qué está haciendo realmente vemos ahí y nos lo pone pero nada más y esto es lo que estaba buscando yo que es la formación podemos crear alguna nueva eso es quítamelos y vamos a ver esta es nuestra navecita estos dos ya están puestos también es la única nave que supongo que tenemos vamos a ver ponemos aquí ahora el amigo este y este otro de aquí eso sí estos vienen aquí con nivel 1 creamos luego así aquí podríamos pues mejorarlos igual que hicimos antes información creamos aquí este eso nada creo que el de la experiencia no sé si va a este cancelat no me acuerdo ya así que voy a mandarlo así no tengo ganas ahora de ponerme a buscar en donde era mira hemos desbloqueado también el vs yo creo que no es muy recomendable meterse vs por el momento pero bueno ahí vamos aquí a por la siguiente a ver qué tal nos van estos nuevos personajes yo creo que deberían de hacer bastante más daño que antes aparte vemos ya mira todas las habilidades esto es otra cosa ya esto es otra cosa las habilidades las básicas coitillo tenemos que seguramente pegar a todos y ya se los ha cargado a todos de lujazo esto es otra cosa vemos que cuando tiene el iconito este creo que significa que pega en este caso vamos a pegarle a este bueno también le ha pegado a todos si no te da uno con un golpe normal deberías de cargar tres etapas vamos a por la siguiente ahí está como sencillo y a volver uy ya está ya está siguiente uno fue eso es eso quedan tres bueno vemos nuestra vida sin problema acaba con me apoyo con a ver ya se me queda este medio tanque bueno me voy a durar mucho ahí y bueno en principio nada más yo lo voy dejando por aquí nos vemos chavales